¿Serían que estaba fuera de España el rey de Marruecos? ¿Fuera del Marruecos el rey? Esto ya en off. En algún momento se había concretado una reunión con el rey. Ya en off, por favor. ¿Y desde cuándo se dice la pregunta que se pueden hacer? No, es que tengo cinco minutos. Voy a ir a ver al rey. A partir de ahora, era fuera a mi micro. Es que alucina.